Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, hoy venimos a visitar a don Isidro, venimos a ver cómo se encuentra y venimos a dejarle una ayuda de parte de Guadalupe Baja, así que acompáñenos. Espera, voy a quitarlo un poco. No. Buenas tardes. Buenas tardes. Con permiso. Como siempre. Buenas tardes, don Isidro. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahorita se pauso todo el procedimiento que estaba, ¿verdad? Sí, sí. Ah, ya. Así es. Ah, bueno. Y la vez pasada con la vida que le trajimos logró comprar sus... quedan inyecciones, ¿no? Inyecciones. Sí. Sí. Ajá. Compré. Sí. Tienen chompipes. Mira. Hay chompipes. Ay. Ay. Tienen chompipes. Seis. Se han metido a la gallina otra vez. A ver qué. Que primero, ¿verdad? Que revienten eso. Sí, pues. Que primero. Y ahí, ¿qué van a hacer? Tamalitos. Tamalitos de masa. Se nos salió bien aguado la masita. Ay, yo pensé que es chipilín, pero es yerba mora lo que está ahí. Yo también pensé que es chipilín. A ver qué sí. Tamalitos de chipilín. ¿Para qué hora se irán alzar? Dije, para quedarme esterando. Ay, se piensa roja. Tan rico. El tamalito nos salía bien aguada de la masa. Pues tiene una nena. Hacemos tamalitos. No sé, pues. Deja agua y a ver, pero... Ya me da miedo montada ya. Es cierto. Fue de culebras. No, yo voy a cortar mis hojitas ahí. Hojas y viento que ese es mi tamalito este. Sí, pues. Tan rico da. Chiquito, pero yo le tejen así. Sí, pues así, chiquito. ¿Ahí iba a ir a caer agua? No. No, hojas. No, hojas. Ojo está muy bien montado ahí, dicen. Sí. Ahí hay bastante hoja en el otro lado. Lo que pasa es que el dueño de la finquita no lo limpia su terreno y está montado. Ah. Es que ustedes aquí están posando, ¿verdad? Sí. Los otros sí. ¿Cuánto tiempo llevan de posar aquí? Sí. 25 años. Pero, a cambio, ¿de qué les da a ver dónde vivir aquí? Sí. O sea, es dueña del lugar. Sí. Que tenían que limpiar ustedes, o qué tenían que hacer para que... Ah, sí. Hay que limpiar el pedazo. Tienen que limpiar uno, ¿verdad? Entonces, y cuidarse. Cada vez tiene su casita ahí, ¿ve? Ah. Y lo deje cerrado, entonces, y ahí... Tiene su material adentro, tiene semente, tiene cosas, ¿eh? Entonces, hay que cuidar la casa. Sí. Ajá. Sí. Sí. Ah, sí, yo. ¿Quién nos va a hacer ese señor? ¿Pero quién lo hace ese? El que está ahí arriba lo hace ese. ¿Y dónde vivían antes, entonces? ¿Dónde vivíamos antes? Mira, antes, más. Am tío nací aquí abajito de nacido. Ajá. Aquí abajito así yo, y él nací aquí. Y es el papá de él. Ay. Ay, es el papá de él. 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 Es el papá de él. Es el papá de él. Ustedes eran vecinos y se conocían. Ajá, eran vecinos. Ella se quedó con el vecino, entonces. Ajá, eran vecinos. Miren, pues. Espero no caerme con mi vecino. Tan lejos que le quedó. Tan lejos. Con mi mamá fue también ahí posando, estaba vivía aquí, ¿ves? Se fueron para allá. Y yo allá estaba también. Llegué aquí, si te quedan ellos, yo vine para acá. Aquí me vine cogiendo. Ajá. Ella va a caer allá. Ella va a caer allá. Ya de ahí venimos para acá. Hasta aquí nos quedamos nosotros. Aquí crecieron los patojos. Yo digo que no ha encontrado camioneta para ir a verla todos los días, ¿va? Pero fue tremenda Lucidio porque no se quiso quedar con las ganas de que... De que ella se fuera y que la dejara, ¿va? Sino que la fue a buscar allá también, ¿ves? Ay, no mire. ¿Cuántos años llevan de estar juntos? Sí, está ahí. ¿Veintisiete años? Veintisiete años. Veintisiete años. Veintisiete años. Veintisiete años. Veintisiete años. Veintisiete años. Veintisiete, veintiocho años. ¿Y qué edad se juntaron, ven? Ah, ya grande. Como yo, yo, fue con él de veintidós años. Y yo, veintidós años. Igual. Así es, veintidós años. Veintidós años. Veintidós años. Veintidós, veintisiete años. Y desde que se juntaron, les dieron donde vivir acá entonces o no? No, no. Y ya vienen hasta ahí a ver la primera nena, que ella tiene marido. Ah. Primera. El segundo nació allá y venía otra aquí. Ajá. El tercero nació allá. Pero chiquitito y venía. Venía. Como de dos meses tal vez. Ajá. Sí, pues era pequeñita, ¿verdad? Sí, por dos meses. Por él tenía edad yo que ese es el veinticinco años, veintiséis años. Como de la edad de él. Sí, por él. El tercero. Ajá. Ya tienen algo de vivir a tantas. Vaya que el señor todavía les ha dado donde vivir. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. A ganar cualquiera. Sí, sí. A ganar cualquiera. Ah, sí que él nos va a dar ese tiempo a mí. Como yo le ha dicho también. Que usted nos da a posar. No voy a pensar más de nosotros. Como hay muchos, pues ya tienen cuantos años peleen. El lugarcito va a quedar. Pero nosotros no lo vamos a hacer así. Mientras que estamos en vivo, usted nos va a decir. Ah, sí. Ustedes pueden vivir allí. Como el güey tiene otro pedazo allá abajo. Ustedes se aburren vivir aquí, van a vivir allá abajo. Ajá. Ay, gracias. Pues yo no quería vivir allá abajo. No me aire. Aquí voy a estar. Sí, mi. Mientras que yo estoy vivo. Que ya está bien anciano. Ah, ya está grande. Está bien ancianito. Mientras que yo estoy vivo. Ustedes no salen aquí a la vista. Mire. Y al morirme yo. Va entonces. Son mis hijos. Van a. Sí, pues a decidir. Van a ver. Decidir qué van a hacerme. Si sigan viviendo ustedes. Ya son ellos. Mientras que yo estoy vivo. Ustedes no salen de aquí. Aquí se están. Ay, chébran. Sí. Buena gente, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Sí. Es cierto. ¿Qué gente nos va a hacer esta? No cualquiera. No cualquiera. Porque tienen miedo y pueden pedir piso. Ay, nosotros no. Nosotros nos conformamos que que nos dé nuestro posadito. Es todo. Porque es pecado. Ve cuantos años de vivir y después vamos a pelear. Sí, sí. Pero no es pecado. No. No es pecado. Sí. No es pecado. Sí. Sí. Es platanales. No quieren. O sea, que ustedes han sembrado? O él. Como ven, dicen, el terreno es de él. De la siembra es de nosotros. Ah. Pero ellos no se llevan la siembra. Sí. O sea, que ustedes de eso comen. De la siembra. ahí pelizcamos platanitos, bananos ¿verdad? ahí pelizcamos hay gente que no es así al otro lado hay un pedazo aquí hay pilas ¿verdad? hay gente que no es así tiene sembrado llega a recoger su fruta y se va hay gente que así lo hace los primeros aquí había cacao a veces juntamos 20 libras o un arroz de cacao, lo juntamos y ahí lo llamamos el bien y tenemos las pepitas de cacao y lo juntamos aquí que hay un cacao venden ustedes algo que van a comprar ustedes allí compro sus panitos para todos ustedes que compren allí yo no me voy a decir nada de asuntos que ustedes siembren y cuiden hacen como es de ustedes gracias a dios el terreno hagan como es de ustedes hagan como es suyo todo limpo y cosecho venden a ustedes que quieren cosechar venden que bueno si hay personas buenas que les están jugando donde si y el otro lado también tiene mango tiene aguacate si yo la verdad yo los vendo esta bueno si porque es peor que se pierda la fruta ya que le esta regalando mejor algo saca usted ahí entonces dice el chile aguacate no lo van a terminar ustedes porque se aburre ajá es cierto si venden por uno por dos si venden por uno por dos ¿tienes aguacates ahorita? hay dos matos como goza ya esta agotando mango no es maduro? mango no hay es de tom ay que rico yo mi mango con limón hay mango arriba pero pesantes están buenos hay uno de mis mangos quisiera bien con limón un guacamole si si puede si pues yo la frente yo quiero mis aguacates mi papá lo mando que me vienen a dejar si pues le hace favor si ajá bueno don Isidro yo no estaba sabido usted iba a venir hoy no tenga pena bueno como salió la plática pues le decían no tenga pena usted no tenga pena yo pensé que aquí tenía de venta por eso ah no se preocupe bueno Isidro el día de hoy le venimos a dejar una ayuda de parte de Guadalupe el papelito de Guadalupe Vázquez es que no sabía si era Velázquez o Vázquez ahí me confundía a Jair Vázquez Guadalupe Vázquez ella pidió que se le entregaran 750 que le sirvieran a usted en lo que necesitaba ajá así es entonces le voy a hacer entregar 100 200 300 400 500 600 750 muchas gracias muchas gracias y gracias a las personas que que me están ayudando pues como los vuelvo a repetirme es que yo no los puedo pagar nunca solo Dios los puedo pagar en sus trabajos con su familia y todo y Dios un día va a hacer la obra de Isa sí yo la verdad que no no los puedo pagar y el Dios ese que lo hundí lo va a recomendar a Isa sí siempre gracias sí y a ustedes también porque por mí están caminando y siempre le agradezco mucho a la persona sí sí y gracias que que Dios le bendiga a su familia y su trabajo el camino por si tiene vehículo no sé en cómo camina él y que Dios lo va a cuidar un día siempre gracias gracias a las palabras bueno entonces va a don Isidio gracias Guadalupe Vázquez muchísimas gracias por esta colaboración gracias a cada uno de ustedes por ver los videos ya está cantando el gallo gracias por apoyarnos y por apoyar a las familias que lo necesitan no olviden suscribirse al canal dale click a la campanita para que siempre les caiga la notificación ¿Usted le quería decir algo? bien antes de que me despidas sí gracias por lo que ustedes han hecho por nosotros es otra verdad que estamos muy agradecidos en primer lugar con Dios porque no nada más ustedes lo pueden hacer eso vean lo que Dios les hace de remover el corazón quiebre este corazón y sentir la necesidad que tenemos aquí pues yo les agradezco mucho y Dios les va a bendecir Dios se va a multiplicar por todo lo que ustedes hacen y estoy muy agradecida y Dios que los bendiga en ese lugar y Dios que les ayuda para pasar todo este proceso que llevamos porque solo Dios nada más por nosotros Dios nos va a cuidar a nosotros y Dios les cuida a ustedes en esos lugares donde están que Dios les bendiga Dios les va a bendecir grandemente y que Dios cuida el lugar donde ustedes están y sus familias y solamente les agradezco mucho y gracias a Dios que Dios te sigas bendiciendo gracias bueno entonces lo hicimos ya hasta la próxima y hoy conocemos la historia de don Isidro la historia de amor de don Isidro y su esposa la historia de amor como se robó a la vecina hasta donde se la fue a robar hasta donde se la fue a robar ya y y y y y y y